Esta es la razón por la que yo hago las campañas, no grabo, etiquetas, que no se vea. Hola, cuidado, cuidado, siempre pude haberme caído y partirme el hocico, super increíble. El bebé no se está viendo, no se está viendo más noche. Ya terminamos de grabar, siempre hacemos avance, hay que terminamos de grabar. Y rompimos el récord porque lo hicimos más rápido que nunca.